Y acompáñame A cien rincones me va a llevar Noventa días para tu paz Esta noche quiero estar contigo Y ya solo estoy yo Viviendo una locura de amor Esta noche quiero estar contigo Y ya solo estoy yo Viviendo una locura de amor Y no sabemos donde el tiempo quedó Quedó por solo una hora queda para soñar A cien rincones me va a llevar Noventa días para tu paz Esta noche quiero estar contigo Y ya solo estoy yo 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 Y ya solo estoy yo